Los estudiantes de algunas sedes de la Universidad de Antioquia en el departamento están protestando por lo que consideran son políticas que apuntan al cierre de las sedes. En Yarumal se concentran la mayoría de ellos. Detalles de esta información a la 1 de la tarde, Puerto de Antioquia, en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.